La alegría de ustedes es nuestra alegría también, porque cuando termina una obra se cumple un objetivo. Todas las obras tienen por destinatarios a las y a los alegrinos. Cuando, como bien decía y lo contaba Pedro, hablamos de las escuelas, tiene que ver con que nuestros docentes tengan mejores condiciones de clase y nuestros alumnos reciban la educación de la mejor manera. Cuando hablamos de obras como las que se trabajó en el hospital de Campo Grande, jerarquizándolo, tiene que ver con que queremos una mejor atención de la salud para aquellos que necesitan del hospital. Cuando hablamos de agua, cuando hablamos de cloaca o de asfalto, hablamos de tener la ciudad en mejores condiciones. Y cuando terminamos una obra de vivienda, creo que todos vamos a compartir quienes estamos acá, que es de esas obras que nos gusta terminar, porque sabemos lo que significa para cada una y cada uno de ustedes. Es decir, el acceso a la tierra o la vivienda de los trabajadores, lamentablemente todavía sigue siendo un gran tema y una gran demanda y una deuda que tenemos tanto de Nación como de la provincia, porque nunca alcanzamos a cubrir todo lo que se necesita. Felicitaciones a todos los que han tenido que ver con esto, al municipio obviamente, al Instituto Provincial de la Vivienda, a la empresa constructora, a los trabajadores, al profesorado del PPB que ha llevado adelante las tareas, a todos. Y desearles de parte nuestra que sean felices. Que en este lugar puedan cumplir todos los sueños que se propusieron como parejas, como mujeres y hombres, hombres y mujeres, que algún día decidieron construir una vida en conjunto. Y cuando uno decide construir una vida en conjunto, la primera consecuencia es que hay que vivir en un lugar. Y la segunda es que después hay que educar y hay que criar a los hijos. Y todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y que nuestros hijos vivan en un lugar confortable, con calefacción, con espacio, con luminosidad, es el mayor deseo que uno puede tener como padre. Entonces, hoy no solo va a ser el lugar de la vida de todos ustedes, sino que aparte de esto va a ser también el lugar para que sus hijos vivan en las condiciones que ustedes desearon y que todos queremos que la niña y la niña vivan.